Este punto, ubicado en el Parque de los Cortijos de Valledupar, está habilitado para realizar la prueba de detención del COVID-19. Tenemos en la ciudad alrededor de 10 a 14 puntos que se rotan disponibles para que la población vaya a hacerse la prueba COVID. Tenemos un punto de mucho éxito que es el Parque de los Cortijos. Iniciamos con un piloto y lo hemos dejado porque ha sido muy beneficioso para la comunidad. Y estamos publicando permanentemente en las redes sociales todos los domingos para que la gente sepa la programación de toda la semana dependiendo de su EPS. Cada punto depende de la EPS que esté tomando la prueba de COVID. Si usted se siente muy mal, tiene síntomas respiratorios, llame a la línea de atención porque también le pueden tomar la muestra en su casa. Las muestras domiciliarias no han terminado. El hecho de que estos puntos existan no quiere decir que ese proceso no continúe. ¿En estos puntos se pueden presentar las personas sin agendamiento? En estos puntos se pueden presentar las personas sin agendamiento. Por favor, guardando el distanciamiento social. Si usted ve que hay aglomeración, los invitamos a que denuncien, a que tomen fotos y nos las envíen a Secretaría Local de Salud para tomar las medidas que sean necesarias para evitarlo. Retírese del punto. Usted tiene que garantizar que usted no se va a contagiar. Estamos en un tercer pico que no ha terminado. Seguimos en una situación crítica y debemos todos protegernos. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Nuestro lema es, por el corazón de los pacientes,